No sé si le cortas la base ¿Qué hago? Algunos nacen para soportar El dolor del que nunca nadie quiere hablar El camino corriente siempre nos quiere atar Soy un viaje lunático con vista al mar Pensamiento que busca una rivalidad Espejismo que crea una interacción Mentes fértiles que van por más Es mejor escribir y tocar una canción Conclusión, vivo el baile de la esperanza Conclusión, la ignorancia no es para mí En el bar donde todos siguen su ritual Se hablan temas de los que puedo opinar Me deslizan preguntas con mi otro yo El sentido traduce la conversación Conclusión, vivo el baile de la esperanza Conclusión, la ignorancia no es para mí Se ve vital cuando ríen con abundancia Con atención, otra vez me sorprendo de ti Un extraño, un extraño, un extraño, un extraño Un extraño, pero no es para mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuánto lo esperé Hoy me veo tranquilo diciendo lo que voy a hacer Cuánto lo busqué Cuánto di de mí Tanto lo esperé Nunca me cansé Hoy voy a nacer Hoy voy a nacer